El expresidente Porfirio Lobo Sosa presentó este día una denuncia contra el vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras Masi, Luis Guimaraes Marrey. Al Ministerio Público le digo que presento una denuncia contra el vocero de Damasi para que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos realice una investigación contra Guimaraes Marrey. Así, explico que pide la investigación, explicó, perdón, que pide la investigación por violentar las garantías y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República y los tratados internacionales y derechos humanos. A criterio de Don Porfirio Lobo Sosa, el vocero de la Masi cometió delitos de calumnias constitutivas de difamación y apología del odio. En ese sentido, recordó, en la conferencia donde se denunció el caso denominado Narcopolítica, donde Marrey dijo que a raíz de la declaración de Davis y Leonel Rivera Maradiaga, que me da un dolor que un delincuente a quien en mi gobierno le hicimos la mayor incautación de sus bienes, nos tenga al bordo de repente de ir a prisión. Pero todos sabemos que el fondo es otro, que yo peleo y digo que este gobierno ya no puede seguir, la gente ya no aguanta. Eso es lo que dijo el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Hoy vamos a tratar el tema, cuál es el trasfondo de las denuncias contra el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Ayer, en el noticiero TN5 Estelar de Canal 5, se presentó un reportaje que dio a conocer que la Fiscalía de Nueva York libera presuntos documentos que comprometen al expresidente Porfirio Lobo Sosa. Veamos este documental. Adelante. Un documento que contiene las conclusiones de la Fiscalía de Nueva York presentado en el juicio contra Fabio Lobo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y liberado recientemente, se indica al expresidente Lobo Sosa sus presuntos nexos con los cachiros de quienes habría recibido sobornos, sostenido reuniones y propuesto la creación de empresas fantasmas para lavar dinero, algo que el exgobernante ha negado, pero que a partir de ese documento oficial lo vuelve objeto de interés de los Estados Unidos. La Fiscalía de Nueva York, en sus conclusiones en el juicio contra Fabio Lobo, vinculó al expresidente Porfirio Lobo con el cartel de los cachiros, por recibir sobornos y facilitar la creación de empresas fantasmas con el fin de lavar dinero. Según el documento liberado recientemente, el primer soborno que habría recibido el expresidente Lobo Sosa fue en el año 2009 y consistió en la entrega de entre 250 a 300 mil dólares. En las conclusiones se explica que Javier Heriberto usó a su padre, don Isidro, y a Juan Gómez para enviar el efectivo al hermano de Lobo Sosa, Moncho Lobo, de 89 años, quien le dio el soborno al exgobernante. Lobo Sosa luego acusó el recibo del soborno durante una reunión en su casa en Tegucigalpa. El segundo soborno se registró siempre en el año 2009, cuando se realizó el primer encuentro entre los miembros de los cachiros y el exgobernante Lobo. Al final de la reunión, Juan Gómez le entregó a Lobo Sosa un paquete de 500 lempiras en billetes apilados entre aproximadamente 8 y 12 pulgadas de alto. Posteriormente, en ese mismo día, Devis Leonel, Javier Heriberto y Juan Gómez proporcionaron detalles a la seguridad de Lobo Sosa con un soborno adicional de aproximadamente 200 a 250 mil dólares en ingresos por medicamentos. En sus argumentos, la Fiscalía cita los testimonios de los cachiros, Devis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, así como también otra información que ellos cruzaron con otros informantes, además de investigaciones propias. En tal sentido, la Fiscalía asegura que la primera reunión de Lobo Sosa con los cachiros se registró en Trujillo, Colón, y en una segunda junta participaron Lobo Sosa, Juan Gómez y Oscar Nájera. Esta se registró en la residencia del expresidente en Tegucigalpa. En esta reunión, el exgobernante aconsejó a Devis Leonel que estableciera una empresa que podría contratar con el gobierno, que durante su mandato de cuatro años nadie sería extraditado, que si algo sucediera deberían hablar con Juan Gómez, que Juan Gómez a su vez hablaría con Fabio Lobo y luego éste se pondría en contacto con el general Pacheco Tinoco. De esta manera surgen las empresas inmobiliaria Rivera Maradiaga S.A. de C.B. Inrimar, Palma del Bajo Aguán S.A. Palbasa, Ganaderos Agricultores del Norte de S.R.L. de C.B. Ganaderos y Minera Mi Esperanza S.A. En los últimos meses, el expresidente Porfirio Lobo Sosa ha negado todas estas acusaciones. Sin embargo, en este documento oficial de la Fiscalía de Nueva York se menciona al exgobernante y éste forma parte de las conclusiones que sirvieron para condenar a su hijo, Fabio Lobo. Un documento que contiene la... Este reportaje que nos cedió Televicentro, reportaje que se transmitió el día de ayer en PNC Incuestelar. Muchísimas gracias. Bien, me siento honrado, muy complacido como siempre, aquí en HRN, en este espacio de Carlos Rivel presenta. Con la participación del expresidente de Honduras, don Porfirio Lobo Sosa, quien le doy la bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. He titulado a este programa de hoy, y yo con usted platico, me gusta cómo lo hacemos. ¿Cuál es el trasfondo de las denuncias contra el expresidente Porfirio Lobo Sosa? Usted dijo unas declaraciones hoy, donde dijo, todos sabemos que el fondo es otro. Otro que yo peleo, y digo que este gobierno ya no puede seguir. Mira, Rivel, vamos a hacer un tema que lo presenta TN5. Me llama la atención algo. Yo miré un reportaje anoche, que presentó el periodista este Ulises Aguirre, ¿verdad? Sí, Canal 5. Quiero recordarle que en el caso de Roselena, Ulises fue uno de los que más estuvo injuriándola y todo lo demás. Llegamos al punto que doña Rosa le hizo una demanda por calumnias y un leje de más. Pero con él nos sentamos y arreglamos, ¿verdad? Para que nada pasara, yo no soy partidario de esas cosas. Pero me llama la atención que anoche de nuevo aparece Ulises Aguirre, y en el programa de Renato Álvarez. Entonces, como que yo era una constante ahí de querer dañar. Y voy a comenzarles por esto bien sencillo. Ese documento no es nada nuevo. ¿Sabe de cuánto es ese documento? No, le conozco. Ese documento surge a raíz de dos audiencias. El 6 de marzo de 2017. Y el otro es del 16 de marzo de 2017. El del 6 de marzo de 2016 es cuando la Fiscalía acusa. Y la Fiscalía presenta argumentos. En el del 16 pregunta la defensa. Y la defensa rebate los argumentos de la Fiscalía y lógicamente plantea su defensa de la persona que está siendo acusada. En este caso se trata de mi hijo Fabio. Entonces la tesis de la Fiscalía era que como era mi hijo, que yo lo había puesto a él de intermediario, lo cual es actualmente falso, miren. Eso fue el 6 de marzo de 2017. Como las cosas a veces nos van... Y hace dos años eso no es nada nuevo. Eso viene desde el 2017. ¿Por qué vuelve a surgir ahora? Bueno, ahí vamos. Porque ahora, ¿verdad? Y ahora va a ver todo lo que pasa. En ese momento, Ríder, el 6 de marzo de 2017, a raíz de eso, el 7 de marzo de 2017, me personé yo a la Fiscalía General del Estado. Y le digo yo al Fiscal General de la República, don Oscar Fernando Chinchilla, que desde ese momento estaba ella. Todavía ya estaba en ese momento. Todavía pues estaba de fiscal. Le hice a mi general, en mi personamiento, le dije, accionando en mi condición personal, con vuestra mi acostumbrado respeto, comparezco ante usted, con motivo de las declaraciones de Davis Lionel Rivera Maradiaga ante la jueza Lord Escofiel del Tribunal Sur de Nueva York de Estados Unidos de América, para que sí producto de las mismas, aún y cuando dichas expresiones son total y absolutamente falsas en relación a mi persona, si el Ministerio Público de la República de Honduras, que usted dignamente es rectora, decidiese aperturar una investigación, desde este momento me ponga a su entera disposición, pidiendo que cualquier notificación se realice a mi domicilio particular o directamente a los teléfonos, la imita lejos desde el abogado mío, que en ese tiempo era el abogado Julio César Ramírez. Aquí está la nota. ¿De qué fecha es esto? 7 de marzo de 2017, recibido, dice, 8 de marzo en la Fiscalía. Bueno. A raíz de esto, yo busqué a un abogado en Estados Unidos y contraté, pues, en un bufete al abogado Brian Bieber. Él vino acá a Honduras y él solicitó una cita con el fiscal, lamentablemente no se pudo, puede concretar la cita. Pero le dice el señor, el abogado Bieber, al fiscal Chinchilla, le dice, estimado señor Chinchilla, por favor tenga, le comunico que yo represento al expresidente Porfirio Lobo Sosa en todas las materias pendientes de investigación. Estamos conscientes que lo que ha señalado, que lo que han dicho son falsas acusaciones implicando al expresidente Porfirio Lobo Sosa. Específicamente, David Lionel Rivera Maradiaga ha testificado en la Corte Federal de Nueva York que el presidente Lobo Sosa estaba, conocía, sabía o participaba en parte de las, de la conducta criminal de la señora Rivera Maradiaga, de lo cual Rivera Maradiaga se ha declarado culpable y está ahora testificando, tratando de reducir su sentencia y está esperando por ella. Nada de ese testimonio en lo que relaciona al expresidente Porfirio Lobo Sosa es verdad. Esto le dijo al abogado que tengo en Miami a Chinchilla. Nunca se pudo comunicar o dialogar. Esa cinta no se pudo concretar porque creo que él vino por un día un par de días nada más. Pero lo que quiero decirle es que esto no es nuevo. Cuando yo me presenté a la fiscalía recuerda que en esos días el 7 salió Jiménez Mayor que era el vocero de la Mase y dijo que inmediatamente iban a investigar ese caso porque tenía prioridad para ellos porque en esa acusación que hace este menciona un montón de gente y lógicamente cuando usted contrasta los datos se da cuenta del montón de mentiras que dice porque mi hijo él reconoció si es cierto esto fue lo que yo hice y usted no mira que el hombre pues incluso no tenía ni recursos económicos ni nada su familia yo tengo que apoyarles porque son mis nietas y están pequeñas entonces él viene y él acepta su responsabilidad de lo que él cree que hizo de lo que él dijo que había hecho y que bueno que se declaraba culpable de eso entonces la tesis de la fiscalía era que yo porque lógicamente al final quien podía ser de interés de ellos soy yo porque un expresidente así como aquí se pelean los trofeos también allá se pelean los trofeos pero de parte de ellos únicamente el interés el interés claro porque un fiscal que no quiere que metan a la casa a un expresidente pues hombre es un mérito es como esos de la masa que vienen aquí vienen a colgarse como dicen medallas y otras cosas solo que aquí es más pernicioso el tema por lo que vamos a hablar más adelante estas son las palabras de mi hijo no las puedo leer todas porque son muy largas pero esto es lo que mi hijo expresó en ese juicio cuando estaban sentenciando lo que fue en septiembre 5 del 2017 pero antes de eso yo quiero decirle a usted que inmediatamente que capturaron la captura de Fabio lógicamente yo ese mismo día en una conferencia de prensa dije yo se fue el 6 de marzo y hoy un miembro de la famosa pandilla de los cachiros admitió que era asignado al general Aristide González un héroe nacional dije yo aquí en un intento de tener beneficio en el nombre de él y su familia este asesino hizo acusaciones como de mí que son absolutamente falsas recuerda que él confesó en ese día que había asesinado 78 personas porfirio Lobososa nunca ha recibido dinero de delincuentes ni ha sostenido ninguna reunión particular con ellos mis acciones como presidente del congreso primero y como presidente de la república después son las más claras muestras de mi compromiso con Honduras aprobando varias leyes para el combate al crimen organizado y la delincuencia en general como la ley de extradición y la ley de privación de dominio siendo en mi gobierno aunque se hizo la primera encautación de bienes a esta banda criminal yo recuerdo esta declaración exacto eso fue exactamente a raíz de las conclusiones o sea a raíz de lo que dijo en la corte de Nueva York el fiscal que preguntaba pero los fiscales lógicamente preparan a los testigos y le van a ir contestando lo que el guión que ya tienen de acuerdo a lo que los han preparado eso sí es natural pero en Estados Unidos eso no es un problema porque en Estados Unidos hay dos cosas que son importantes una no le digo que sea perfecta la justicia pero hay más hay confianza en su aparato de justicia en que es más imparcial en que es en que en realidad no distingue ¿verdad? y que es totalmente independiente y usted lo mira como un juez de cualquier ciudad ahí o pueblo le bloquea una decisión al presidente de la república en este caso el presidente Trump entonces se hizo un gran escándalo aquí los periódicos algunos amigos que tengo yo los periódicos me agarraron ahí como como 15 días para arriba y para abajo con eso de mi hijo yo lo voy a interrumpir por algo sí no sé el día que se conoció que su hijo Fabio Lobo fue capturado en Haití yo puedo recordar que usted llegó a casa presidencial y se reúne con Juan Orlando Hernández luego de un rato imagino del diálogo que tuvo con él usted salió y dio una conferencia por cierto sus palabras no eran pues se le notaba su tristeza yo percibí cuando usted le iba a conocer a la prensa nacional la captura sobre su hijo en aquel momento en que usted se reúne con Juan Orlando Hernández él está dispuesto a apoyarlo a ayudarlo es que en eso nadie puede ayudar yo agradezco pues yo no me daba cuenta es más no me daba cuenta que mi hijo había salido de viaje recuerde que es un hombre mayor no vive conmigo es decir vivía en su casa ya con su familia yo no sabía que andaba afuera entonces a mí me mandaron a avisar estaba en la finca lo que había pasado y me me facilitaron un traslado a Tegucigalpa fui a presidenciar y me dijo presidente eso está pasando han leído bueno muchas gracias yo tengo que hablar con la gente porque yo me dejo el pueblo hondureño el pueblo hondureño en su momento me dio la confianza a mí y tengo una responsabilidad con él por encima de cuántas cosas menos de Dios pero lógicamente la familia el pueblo hondureño para mí yo siento de enorme responsabilidad con ellos bueno entonces viene y si usted recuerda que yo dije allí en ese momento que si mi hijo era inocente iba a estar al lado de él que si mi hijo era culpable pues que yo no iba a estar presente porque es un tema ya de la formación nuestra nosotros en familia mi papá era un hombre que nacido en 1893 era una formación bastante vertical y a uno le impundían mucho lo que es la lealtad lo que es el respeto a las personas es más era tal que yo vine y contraté un abogado para mi hijo y pagué todos los gastos del abogado óigame mi papá si mi papá hubiera estado vivo no hagas eso ellos eran así en lo bueno usted los tenía ahí pero si usted cometió un error pero usted si le ayudó con el abogado si claro que si él cuando lo estaba sentenciando no le puedo leer todo esto tampoco porque quería abusar ahí de los amigos ahora estamos hasta por por las cámaras también si estamos en televisión en televisión y en Facebook online entonces el dijo Fabio ante la jueza el día que le iban a dar la sentencia hoy pido perdón al gobierno de Estados Unidos pido perdón al pueblo de Honduras y en especial pido perdón a mi padre quien no tiene nada que ver con mis actuaciones y falta de madurez pido perdón a mis tres hijas como también a mi madre esposa que al igual que mi padre han sido víctimas de mis errores hoy suplico a usted señora juez me juzgue a mí Fabio Porfirio Lobo Lobo y a nadie más de mis errores júzgueme a mí señora juez por haber cometido el error de acercarme y confiar en personas tan peligrosas júzgueme a mí Fabio Lobo por mi error el cual en estos casi tres años de estar privado de mi libertad de mi familia he sufrido llorado reflexionado y arrepentido no debía acercarme a delincuentes cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo ya que siendo un profesional del derecho abogado y notario debía actuar en el margen de la ley y no ambiciosamente como lo hice sin medir las consecuencias y el daño que he causado no valoré los consagros sabios de mi padre que debía ser siempre un hombre recto tal como lo es él y como hijo mayor debía darle ejemplo a mis hermanos y a mis hijas porque mi hermano mayor es el hijo mayor me dijo no valoré el hogar que Dios me dio y todo esto me pasó porque no conocía a Dios hoy reconozco que Dios es real y está en mi corazón y ahí sigue entonces me equivoqué y estoy pagando bien caro por lo que hice lo que quiero explicarles es que este tema que saca anoche de N5 o que aquí los fiscales también porque hace unos días una testigo protegida que todo el mundo sabe quién es la llevan a una audiencia y avisan a todos los que iban a sonar allí a mí no me avisaron nada a pesar que como usted mira yo desde el 2017 me presenté ante la fiscalía y Jiménez Mayor dijo que este caso tenía prioridad y le dije ¿en cuánto tiempo cree usted? en unos seis meses vamos a decir ajá le dicen ¿y usted va a decir si alguien no tiene nada que ver? sí también hasta que nunca dijeron nada mandé con un par de meses a la fiscalía en este curso de estos dos más de dos años ya ya estamos hablando de 27 meses y nadie ha dicho a mí nadie me ha dicho nada nadie me han citado para hablar de otros temas otros casos que han tenido ellos en los cuales como presidente yo les he contestado cuál fue mi participación y todo lo demás pero de esto no es absolutamente nada ahora ese documento lo compromete ese documento lo compromete me refiero a esta última denuncia porque es el mismo documento la fecha de ese documento es 30 de marzo de 2017 ya no es nuevo pero ya la fiscalía dice lo que sea por ejemplo el abogado mío se reúne con el fiscal allá le dice Mr. Bowie el presidente Lobo está dispuesto a venir aquí cuando usted quiera para que usted pregunte lo que usted quiera preguntarle no dice porque va a negar todo bueno le dice pero como le va a decir el hombre lo que no después la abogada le dice chinchilla un momentico este niño no tiene nada que ver y le dijo mire si quiere tráigalo usted entra por una puerta con él y yo salgo con la otra con él porque no tiene nada que ver en esto que el hijo si pero si nada mire Ridel uno en la vida evidencia conducta como es posible que yo voy a tener siempre una conducta contra los delincuentes y cuando este pueblo me elige presidente por 500 mil dólares que no le digo que me sobra el dinero pero tiene capacidad pero no la cantidad por la cual yo voy a traficar con mi conciencia o ir contra mis principios ahora mis acciones en el congreso en la presidencia de la república fueron contra la delincuencia no a favor de la delincuencia entonces y en mi vida privada porque me puede adjudicar usted a preguntar si alguien me ha conocido por andar en malos pasos hay cosas que no son entonces no van y voy a venir yo cuando llego a la presidencia que tenía vamos a ver que tenía yo 2010 estábamos hablando que estaba yo con 67 64 años por ahí 63 a esa edad igual yo a cambiar mi vida mi conducta no no puede ser hay cosas que no van hay gente que usted la ha conocido porque andan dicen que están en malos pasos pero yo donde presidente de doña Roja si sobre esta esa consulta que el abogado seguramente sobre eso se refiere el abogado seguramente ha leído y es casi como un lugar común como decía un licenciado de Lombis Universo mire el caso de Rosa tiene es una es una aberración jurídica uno la acusan a ella de una cuenta por 94 millones dice que son fondos públicos y es falso no son fondos públicos si usted puede ver aquí pequeña la letra pero usted va a ver que todos van conversión de dólares en lempiras aquí solo hay un cheque de casa presidencial de 313 mil lempiras y 100 mil de la portuaria es todo lo que hay y si le digo vamos al final devolvió 4.8 millones entonces bueno y ahí viene esos fondos no son públicos vienen ellos porque para que sean fondos públicos tienen que ir a la tesorería general de la república tiene que estar en el presupuesto finanzas no transfieren lempiras y no le transfiere al despacho de la primera dama porque no está en la estructura del estado el despacho de la primera dama no existe la estructura del estado a presidencial le pasan un fondo para el funcionamiento del despacho de la primera dama pero eso no lo maneja la primera dama por lo menos Rosa no lo manejó lo manejaba administración de casa presidencial que pagaba los salarios los derechos laborales y todo lo demás y los otros gastos gastos corrientes ahí entonces en la ahí tiene una falsedad uno un tema y otra otra falsedad es que dicen que ella es funcionaria pública la la primera dama no es funcionaria pública la primera dama no existe como en el esquema administrativo del estado administrativo del estado no tiene nombramiento no presta juramento entonces son dos cosas falsas entonces algunos delitos lógicamente no le aplican a ella de los que la fiscalía acusa entonces mira las cosas tan ridículas diciendo por ejemplo que que la primera dama porque era mi esposa y sacaban la partida de nacimiento de ella como diciendo miren este es ese ahí era la esposa del presidente ridiculece entonces viene y por una cuenta 12 millones ella se puso de acuerdo con doña Isla en la transición y querían que cuando doña Ana llegase a la al despacho de la primera dama ya como primera dama tuviese que regalar a los niños porque recuerde usted que en febrero a principios inician los las niñas las clases y es el momento en que ellos ocupan los zapatos y los uniformes y Roselena le dejó de la misma ejecución que así es total de esos 94 millones más los 12 que sobró un poco y se devolvió le dejó 28 millones 900 mil lempiras que en inventario de zapatos y uniformes se suma las otras digamos en temas de las donaciones las embajadas por ejemplo una embajada le dona como el caso de Taiwán pero ellos se encargan de ver que empresa se contrata se encargan de ver el avance de la obra no es que aquí está el cheque y olvídese no no van supervisando y viendo que se ejecuten los fondos entonces una serie de falsedades del allanamiento por ejemplo que dijeron de un allanamiento que estuvieron ahí Riedel tres noches y cuatro días en su casa en mi casa ininterrumpidamente hubo presencia de cantidad de gente que ni estaba en el acto de allanamiento fíjese bien ajá y que nos dice la constitución de seis a seis ellos dormían ahí entonces de seis a seis la constitución de la república y el que se pase de esa obra tiene responsabilidad que ha pasado nada es decir todo lo que han recogido ahí en ese allanamiento es ilegal porque el allanamiento es ilegal pero bueno ahí están las cosas entonces viene y sabe cuál es la tesis de la fiscalía que dice en orden de allanamiento y pueden ingresar a una casa a las cinco cincuenta y cinco o sea cinco cincuenta y nueve y se pueden caer el tiempo que quieran porque la orden de allanamiento es para el ingreso mire usted que barbaridad cuando está la diferencia clara en la constitución de el ingreso y el registro o allanamiento en una situación terrible entonces Rosa está allí injustamente ella debía estarse defendiendo en libertad no hombre es que esto no tiene ni que estar ante la justicia ellos la debían haber sobreseído bueno fíjese bien mire usted y síganla me decía un abogado de los que maneja el caso de ella el abogado Juan Carlos Berganza el juez juez que en su vida ha visto un proceso tan plagado de violaciones como en el caso de Rosalena pero no se le olvide que tenemos que hablar de por qué suceden estas cosas entonces mire viene y la corte de apelaciones de apelaciones emite una resolución que quedó firme porque la fiscalía no repuso que dice que esta corte de apelaciones declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora Rosalena Bonilla en consecuencia revoca la calificación jurídica de los hechos por el delito de lavado de activos vaya a ver ahí está formalizada la cuestión aún en cuenta de esta resolución que quedó en firme porque la fiscalía no repuso dice al no engarzar la conducta atribuida a la señora Rosalena Bonilla en los hechos de la imputación con la descripción típica que la ley hace del delito de malversación de cautores públicos tipificado en el artículo 370 del código penal la corte dice y sostiene que la acusada no incurrió en este delito por lo que la apelación debe ser declarada al lugar parcialmente o sea no hubo malversación entonces no hay ni de qué acusar entonces fuimos a concluir un juicio y nunca quedó claro cuáles eran los delitos porque es más la jueza hay una jueza muy especial que tienen ahí los delamásicos y esa jueza le agregó delito y es que los jueces agregan delito ahora entonces cuando usted dice no hay que hacer eso claro el juez está ahí para que usted lo lea en la tranquilidad de su hogar ya no cabe con otro papel ok déjeme yo se lo voy a dejar claro que sí déjeme Riedel entonces bueno no sólo quería que me diera esa referencia nada más continuemos Brian bien más participaciones que nos dicen buenas tardes desde Estados Unidos señor Lobo si usted quema a Hernández usted quedará en la historia como un héroe nacional y será recordado por miles de generaciones piénselo se me están adelantando más participaciones nos dice por acá los nacionalistas se confiaron ojalá don Pepe salga de esta y que mejor ayuda a encontrar los verdaderos narcos más participaciones yo me pregunto será que el gobierno de Mel ha sido el más honesto de la historia de Honduras continúan las participaciones entrando don Carlos y damos lectura buenas tardes señor Riedel también por las redes apareció otro documento que dicen ser escritos que hacen públicos la corte federal de New York y que habla de una cifra mayor de dos millones de dólares que un señor de los Maradiaga le pagaron al señor actual presidente por el año 2013 porque se les permitiera trabajar a sus anchas en nuestro país fue supuestamente para la candidatura del presidente por la primera vez de Juan Orlando Hernández el señor don Lobo conoce de estas situaciones que son públicas por la corte de New York la pregunta para él además nos dice que puede decir de esto que el pueblo ahorita está conociendo y nos agrega supuestamente en las esferas de ellos como altos políticos han de haber conocidos nos dice esta participación que me tiene que decir de esto que es una consulta que la tenemos en el programa alguien se nos adelantó aquí en las redes sociales bueno el problema es acérquese aquí el problema que tiene Riedel es y usted me dice porque esto ahorita y después de dos años y porque no lo otro porque el documento en el que hablan de mí no es el único hay como dos o tres documentos más que hablan de otra gente pero esos no se publican ajá mire es que hay que usted sabe de esos documentos son públicos entonces mire aquí viene el tema de estos amigos de la OEA la más ajá ahí viene el tema de los amigos por ejemplo ¿por qué no se dan a conocer entonces? ah preguntémosle a ellos a la OEA y la más ¿sabe por qué? a la OEA mire ¿qué es lo que pasa? yo pensaba que el pacto de impunidad entre el presidente Hernández y Almagro era del 2017 ¿no? el pacto de impunidad se hizo desde que firmaron los de la más desde el 2015 fíjese bien entonces vienen y crean los juzgados anticorrupción ¿qué pasa en esos juzgados? aquí los fiscales y los jueces están en sintonía me dicen que anoche en lo de Miguel Pastor la jueza con lágrimas en los ojos dictó la resolución porque estaba súper presionada que si no dejaba preso a Miguel Pastor la más y se dijo ahora bien fíjese bien liguemos las cosas entonces viene la UFESIC la más y habla de Pepe Lobo que mire que buenos investigadores son que hasta me agregan un nombre que yo no tengo José Porfirio vea usted entonces yo presento la fiscalía y presento la denuncia ¿por qué? porque nuestra legislación la constitución nuestra el código penal la convención americana de derechos humanos dice que nadie puede ser públicamente estigmatizado si hay una investigación que tiene que la investigación es secreta y estos señores son el señor Guimaraes representa a la OEA es una misión de la OEA como que es una misión de la OEA violentando los derechos humanos y entonces ¿qué es lo que pasa? que en los tribunales el que caiga ahí va frito porque hay control de jueces y fiscales pero ¿quiénes son los que van ahí? mi querido amigo los que de acuerdo al pacto de impunidad y justicia selectiva van ahí esos son los que van ahí los otros ustedes pueden presentar denuncias cuántas denuncias no tienen la Mase y sobre este último documento si ellos lo conocen ellos no lo conocen o sea ellos no lo ellos conocen bien esos documentos mire yo he visto ahí la cantidad de documentos copias de escrituras y todo que ellos tienen que ir a los registros para verificarlos que le han hecho que usted dice ajá y un periodista me dijo a mí norteamericano de una institución de gobierno le dieron a dos fundaciones de las familias de gobierno 100 millones de dólares ¿qué le digo? ¿pero sabes cuánto es 100 millones de dólares? 100 millones de rempiras y yo fui a la Mase y yo personalmente puse la denuncia pero no me dan cuenta quiere decir que el pacto de impunidad es cierto entonces aquí la justicia está para todos menos para el presidente y su familia o sea que eso que se está dando a conocer no es una falacia es un documento válido yo lo que le digo que no es ningún secreto ahí está el documento son documentos públicos es más hay documentos la investigación mía comenzó el 2015 sí y comienza a raíz de la captura de mi hijo Fabio y lo que la fiscalía asumía de que más la declaración de los delincuentes allá de que como era mi hijo pues yo era el que le facilitaba y le protegía pero ¿sabe cuál es lo que era tristeza? este señor de la Mase Guimarães por ejemplo se refiere a que eso surge porque este delincuente que no le dice aquí delincuente no del señor entonces me acusó a mí allá en Nueva York en Nueva York pero porque no se han preocupado de preguntarle a la gente que trabajó conmigo si alguna vez me vieron a mí que me temblara la mano en actuar contra la delincuencia o todo el esfuerzo que hice en mi gobierno para perseguir el narcotráfico y todo lo demás entonces mi amigo aquí estamos en un circo montado a propósito le digo los tribunales estos es burro amarrado como decimos allá en Olancho y Tigre suelto ajá ¿por qué? y es de acuerdo bajo el pacto de impunidad ¿por qué? porque el que caiga allí va preso ahora y bien ahí no hay medidas ni nada va preso ajá y entonces ríe pero quienes van allí los que ellos decidan que vayan allí y tiene usted los diputados y líderes de Pandora por ejemplo bueno no me corto porque está de moda eso andarle a uno no no es que está de moda es por el tiempo pero está de expresión medio segundo medio segundo entonces miren entonces viene Pandora por ejemplo diputados que estaban que son líderes departamentales que manejaron la campaña otros líderes que manejaron la campaña ese pobre muchacho de Olancho Armando Rivera está pagando su caja su carro no tiene nada que ver le manda el dinero al comité de campaña ¿sabían ellos de dónde era ese dinero? claro que no sabían ¿quién sabía de dónde venía el dinero? comité nacional de campaña y quien del comité nacional de campaña incluye el candidato que es el jefe está cuestionado dígame bueno para que lea usted bueno quiero tocar este tema lo que quiera usted tengo poco tiempo y tengo que cumplir con un compromiso esta última este documento donde se le señala que usted recibió dinero del narcotráfico en cualquier momento usted puede ser llamado por las autoridades puede ser extraditado yo sé que eso le puede suceder que va a hacer si lo extraditan y que puede ir quizá usted ahora me va a preguntar usted ¿qué preferiría usted? ¿que lo judicialicen aquí o que se lo lleven para allá? mejor que me lleven para allá ¿sabes por qué? ¿por qué? no mejor acá no hombre ¿cómo se puede creer? allá está un un fiscal que puede decir lo que quiera pero al otro lado tiene un juez que es independiente y que si el fiscal tiene la razón le da la razón y que si no tiene la razón no se la da a ver ¿cuánto pedía la fiscalía para Fabio? como no sé cuánto 100 años 40 años que se yo terminaron dándole 24 años que se yo y así la fiscalía allá puede decir lo que quiera pero hay un juez independiente al otro lado aquí lo pernicioso es que estos de la misión vienen y para llevarse preseas llevarse trofeos entonces montaron el esquema y lógicamente para favorecer al inquilino de casa presidencial montaron el esquema de jueces y fiscales en una sola sintonía burro amarrado tigre suelto ahí el que va va Frito y va el que decida el inquilino de presidencial con el otro que está en la obra entonces a Porfirio Lobo Sosa le conviene mejor que sea juzgado aquí por acusaciones de aquí y no en los de Estados Unidos aquí le pueden dar medidas cautelares allá no dan medidas cautelares el problema no es ese el problema es que yo soy inocente no tengo nada que ver con eso y como le he dicho y yo lo podía leer el comunicado que le hice al pueblo ya no le da tiempo a usted que se lo lea y usted diría no pues eso fue anoche que lo dijo TN5 no hombre es lo mismo que yo dije en septiembre del 2017 cuando sentenciaron a mi hijo y se lo puedo dejar aquí usted lo va a ver cuando digo aquí que dije en la cojeción que ha hecho son falsas dije yo no he recibido ningún soborno versión que han cambiado tres o más veces además dije yo que ahora que se aconsegue formarán empresas ya estaban formadas porfirio parte del esquema de aplicar la ley a los que considere que estorbamos o molestamos pero de quien de quien pues el presidente de la república el presidente de la república así como que el ciudadano allá en Washington anda buscando ser reelecto en la OEA el de aquí también quiere seguir y todo lo que se oponga va a tratar de destruirlo y como tiene montada esa sociedad en la cual los de la magia mire esta gente hasta por un tema de como de de honor de sacar un caso de todos los que tienen de este señor o mi porque no lo sacan no son cinco jinetes del apocalipsis por lo que oigo hablar de usted es un jinete cinco pero me acaba de mencionar uno solo de un hombre ah bueno hombre Ridel siempre es agradable estar con usted no pues si pero es que quiero que lleguemos mire el pueblo hondureño está esperando de que usted diga bueno mire si usted le dijera allá en la empalizada que es un lugar que he vivido toda mi vida y que somos ya la ya tenemos la quinta generación trabajando allá si ay pepe lobo aquí ha tenido cosas raras que le van a decir ni mi tío abuelo ni mi papá ni yo si ha sentido por un hijo que hay se dejó enredar como él dice pido perdón pero no es la familia no hemos sido eso no somos hemos sido hemos sido que dependemos nuestro hasta donde cree que lo quieren llevar no sé lo que le digo es lo siguiente no hay verano permanente pero lo quieren llevar a la cárcel ah ni lo dudes imagínese usted que se vaya de aquí y deje a un presidente en la cárcel aunque sea ilegalmente como tiene empresa que va a hacer usted llevar a la cárcel ir pero mire una cosa interesante ya no le da tiempo pero no sé sabe como es en Brasil la cosa en Brasil que la inmunidad es aquí que conste que la inmunidad no es para delinquir usted tiene inmunidad pero tiene que respetar la ley no es que porque tiene inmunidad va a venir y va a matar a uno ahí o va a injudiar a otro no, no se trata de eso es porque la inmunidad le dice dentro del marco de la ley o sea no puede venir aquí a dice el código brasileño y rápidamente según el artículo calumnia según el artículo 131 del código penal la calumnia consiste en atribuir un delito a otra persona es punible con seis meses a dos años de prisión y una multa bueno difamación y sigue el artículo define la difamación como la atribución a otra persona de un hecho o acción que afecta la reputación de esa persona y es punible con tres meses a un año de prisión y una multa injuria según el artículo aquí estamos salvados usted y yo 140 la injuria consiste en ofender la dignidad de otra persona y es punible con uno a seis meses de prisión las penas aumentan con la declaración se hace contra y se menciona ahí y algo que nos beneficia a usted y a mí o que tenga más de 60 años bueno mire usted ahí se aumenta la pena eso es en Brasil pero usted se sabe que le quieren hacer daño ni lo dude ¿cuál es el motivo? porque si es la política ese es el poder todo lo que se estorbe bueno todo lo que se oponga él quiere demostrar que el que se oponga a él él lo va a exterminar o lo que sea y presidente ¿qué mensaje me damos en el tiempo? no agradecerle Ridel que me permite estos espacios que podamos alternar con nuestro pueblo y decirle que ya el circo no les funciona esa manifestación hoy estaba más grande y mucho más grande que otras y así van a ser ya la gente ya no se traga las mentiras entonces que sigan haciendo el daño que quieran pero la gente ya no se distrae en su objetivo muchas gracias es un grito al unísono presidente bueno Ridel muy bien me han acompañado me han colaborado David Girón en el máster de Televicentro Mario Gutiérrez en el máster y Juan Cerrato Juan Cerrato aquí en el máster de HRN Douglas Díaz postproducción y Brian Vázquez productor yo los espero mañana a partir que